Y aún sigo solo con la mirada perdida Porque morir no significa solamente perder la vida Hay muchas formas de morir Y unas así frente al mic Y otras tener que estar ahí fuera Lidiando con las mentiras Caída tras caída Ya no pienso levantarme Estoy mucho mejor aquí Manda saludos de mi parte Diles que me fui Y que no vengan a buscarme Si me ves allí Solo a su hueso jicarme Ya no sé que es mejor mentir o decir la verdad Ya está Hoy pago el precio de la sinceridad Pero no hay parche Que tape esa fea soledad Esos sentimientos a la fuerza hermana fracasarán Y yo he entregado esta confianza y me han devuelto traición Y yo he entregado este corazón y me han devuelto un carbón Hoy bailo con la fea pero la fea baila mejor Que esas muñecas plásticas con corazón de cartón Y no te creas que me gusta hablar del dolor que traigo Es que mi escritorio siempre estuvo en el fondo de un barranco Allí donde nunca fuiste A echarme la mano Pero está bien desde acá abajo Veo todo más claro Doy un disparo a mi pasado A través del tiempo Por eso veo el suelo lleno de pedazos de recuerdos No vine a rapearte para ser un ejemplo Yo también he hecho sufrir y me arrepiento Ok Ya está va por ti y va por mi Por el que sufre y por el que hace sufrir Y esos ojos ya no saben mentir Es tiempo ya de dejar de pensar en ti Sincero para empezar a pensar en mi Ya está va por ti y va por mi Por el que sufre y por el que hace sufrir Y esos ojos ya no saben mentir Es tiempo ya de dejar de pensar en ti Sincero para empezar a pensar en mi Dice esta letra cuando alguien importante se fue Bueno para mí era importante Yo para ella no sé Yo tuve que vivirlo en carne propia para aprender Nunca des ni más ni menos de lo que te den Yo no solo hablo de amor También hablo de los hermanos Quienes preguntan cómo estás cuando bajas de un escenario Hoy todo nos afecta Observa Somos víctimas de una juventud emocionalmente enferma Yo no creo ni los signos zodiacales ni magia Esa nube gris está en mi ambiente No siempre contiene agua No creo en lo que sientes porque siento que no hay nada Si el silencio dice más que tus palabras Vivo esperando que la vida me sonría Para fotografiarla y recordar así que fui feliz un día Muchos piensan que me desafían Quieren llegar donde yo Y yo sigo aquí mismo Que tontería Tengo esa fama De ser un desconocido por completo Porque cuantos me conocen Pero quién conoce a Sergio Micrófono traidor con corazón de acero Todas esas cosas que te cuento ya las sabe el mundo entero Y esta va por ti y va por mí Por el que sufre y por el que hace sufrir Y esos ojos ya no saben mentir Es tiempo ya de dejar de pensar en ti Sincero Para empezar a pensar en mí Y esta va por ti y va por mí Por el que sufre y por el que hace sufrir Y esos ojos ya no saben mentir Es tiempo ya de dejar de pensar en ti Sincero Para empezar a pensar en mí Y esa va por ti y va por ti Y esa va por ti y va por ti